La situación de la guerra entre Ucrania y Rusia está en que no hay tregua posible, está muy lejos las conversaciones de paz. Lo único que ya ha tenido de positivo es el intercambio de prisioneros. Este es el informe. La ciudad de Donetsk, apoyada por Rusia, fue el blanco de unos 40 cohetes Grad lanzados por Ucrania contra viviendas, oficinas, una iglesia, una escuela y un terreno deportivo. El ataque que dejó muertos y heridos fue el más duro contra la ciudad desde 2014. Las fuerzas rusas también mantuvieron los bombardeos y agresiones aéreas en el frente oriental, causando muerte y destrucción también en Gersón. Rusia reivindicó en septiembre la anexión de cuatro territorios ucranianos que controla parcialmente. Desde la retirada de las fuerzas rusas de la ciudad de Gersón, la mayor parte de los combates se producen en el este, sobre todo en Bahamut. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reveló que el PBI caerá este año alrededor de un 2,5% en medio de las sanciones de las potencias occidentales por la invasión. Pero aseguró que el suministro de gas que antes iba a Europa se reprogramará a Asia con una suba de hasta 88.000 millones de metros cúbicos para 2030. En tanto, que el Kremlin informó que recibió las disculpas del Vaticano por las declaraciones del Papa Francisco sobre la crueldad de las tropas rusas en Ucrania, en especial de soldados de las repúblicas de Chechenia y Buryatia. Pero el Vaticano relativizó esa versión y se limitó a señalar que hubo contactos diplomáticos en tal sentido.